TSE, Tribunal Supremo Electoral Hola, soy Manuelito, símbolo de Teletón de 1987. ¿No te has empadronado? Te invito a que lo hagas en las delegaciones, subdelegaciones y puestos de empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral. Es un trámite personal y gratuito. Y recuerda que debes llevar tu DPI. Ejerce tu derecho. Te esperamos. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.